Bueno, Canito, ¿estás preparado? Sí Con ganas, pa' adelante Si saltas ligeramente pa' arriba, tocas fijo Vamos allá, 3, 2, 1, Canito 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 Ha tocado con la cabeza, sí, sí Ha tocado con ganas Mira qué chorro de agua Canito, ¿qué tal? Parece que le ha gustado ¿Cuánto te has metido, Canito? Una pancheada Vamos allá, 3, 2, 1, Canito Vamos allá, 3, 1, Canito Aquí vamos allá, 1, Canito